Unos 108 monos se encuentran en tratamiento para recuperarlos de los maltratos y la crueldad a los que fueron sometidos durante años en los laboratorios del Centro de Investigación Caucaseco y la Fundación Centro de Primates en las afueras de Cali, que los usaba para experimentar una vacuna contra la malaria. Cuando fueron rescatados de las jaulas, algunos no tenían ojos, otros estaban sin falanges en sus dedos o con huesos rotos, varios sufrían de alopecia, tenían dientes partidos o con sarro y todos estaban llenos de parásitos. La denuncia sobre la crueldad a la que fueron sometidos los animales partió de la Organización Animalista PETA, según la cual los dos centros que los tenían cautivos obtuvieron desde 2.003 millones de dólares en financiación del gobierno colombiano y de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, NIH, siglas en inglés. En una operación de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, con la ayuda de la Fiscalía, la Policía y el Ejército, los animales fueron rescatados el pasado 17 de febrero. Ese día fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre San Emigdio, un santuario de 14 hectáreas donde 23 profesionales se encargan de cuidarlos para que recuperen la salud. Según el director general de la CVC, Marco Antonio Suárez Gutiérrez, los animales están en periodo de cuarentena de 90 días con una dieta especial. Luego de estabilizarlos y cuando pasen los 90 días, las autoridades indicarán si los monos están en condiciones de ser liberados en la naturaleza o si serán reubicados en otras instituciones.